Porque usted se había mantenido en la postura de reducir el periodo escuchando organizaciones de la sociedad civil que incluso traían información de organismos internacionales que no era viable una duración de nueve años. Bueno, reiterarles lo que he venido diciendo, estas son decisiones relevantes que como grupo parlamentario tomamos en conjunto. Ustedes saben y lo han venido dando cuenta en los medios de comunicación. Hay un amplio debate en todos los temas al interior del grupo parlamentario. Este no fue la excepción. Se estuvieron estableciendo posturas de unos y otros diputados. Pero al final tomamos una decisión en conjunto y es la que hoy se está planteando en esta mesa. Libia se quedó convencida de que deben ser nueve años los que debe tener el periodo del fiscal general. Estoy convencida. Creo que debemos apostarle al fortalecimiento de una fiscalía autónoma que tenga contrapesos, mecanismos de rendición de cuentas. Yo creo que eso es en lo que hay que trabajar de cara al inicio de la autonomía de esta fiscalía. Y yo puedo decirles que me encuentro satisfecha con lo que hemos realizado. Diputada, también preguntarle. Usted en la exposición de motivos que hacía comentaba que era necesaria la continuidad para dar mejores resultados. Carlos Amarripa ya va a sumar diez años en el cargo. Nueve años son sanos para un funcionario público. Decir primero que nada que atribuirle el tema de seguridad a un solo funcionario me parece por demás un exceso. Creo que hay que entender la función de la fiscalía, que es la persecución del delito. Cuando hablamos de seguridad pública es otra instancia la que interviene. Creo que eso también de pronto lo perdemos de vista. Creo que los resultados de la propia Procuraduría están ahí. Estamos por debajo de la media nacional en muchos delitos. Por supuesto que no minimizamos, y es algo que quiero dejar muy claro, no minimizamos los delitos de alto impacto que se dan en nuestra ciudad, que preocupan y que nos ocupan a todos. Sin embargo, creemos que la evaluación tiene que hacerse de manera integral y creemos que el perfil que tiene el actual Procurador va a abonar al inicio de esta nueva fiscalía. Mi pregunta es si es sano que un funcionario después de diez años en el cargo se mantenga nueve más sin la posibilidad de una reelección o, como se venía planteando con la iniciativa del Verde, de cuatro años con una posibilidad de reelección. La reelección rompe totalmente el esquema del marco del sistema anticorrupción. Ningún funcionario del sistema y entender que la fiscalía es parte de los mecanismos del sistema se puede reelegir. Eso lo tenemos claro. Nosotros creemos y apostamos porque se tiene que tener experiencia y no improvisación en un área tan relevante y tan sensible. Estaremos pidiendo la rendición de cuentas. La propia ley orgánica prevé de forma anual el que este Congreso pida cuentas a la fiscalía y así lo estaremos haciendo con mecanismos claros de participación ciudadana en estas rendiciones de cuentas. No es, yo lo reitero, no es un cheque en blanco, pero sí es apostarle también a la experiencia y a la continuidad que tiene que tener esta área tan importante. ¿Es sano diecinueve años en un mismo cargo para un funcionario? Se estará evaluando. Ya hablamos hoy de las causas incluso de remoción en las que ahora participará el legislativo que antes no tenía esta intervención en el proceso. Es un mecanismo de evaluación que también se estará formulando y seremos estrictos en estar exigiendo resultados, por supuesto, a la fiscalía y a todos los entes autónomos.